Vuelta al cole hoy para los alumnos de infantil y primaria. Este nuevo curso comienza de una manera diferente a los dos anteriores, sin restricciones y sin mascarillas. Lo que no ha cambiado son los nervios del primer día. Para ver a mis amigos y a mi profesora. Porque tengo nuevos compañeros. Porque veo a los amigos. Para ver a los amigos. Porque tenía ganas de ver otra vez a mis amigos. Quiero ver a mis amigos y sacar 10 de 6 otra vez en el examen. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Arranca este nuevo curso escolar con un aumento del número de alumnos y también del profesorado. Bueno, la Consejería de Educación ha destacado la gratuidad en la enseñanza de 2 y 3 años y la implantación de 8 nuevos ciclos de formación profesional. En total, 53.438 alumnos cursarán enseñanzas de régimen general. Tenemos un incremento de un 0,98% y estamos hablando únicamente de alumnos de régimen general. Pero la vuelta al cole no siempre es fácil. Algunos menores comienzan el curso con ansiedad o estrés. Situaciones que son normales en el periodo de adaptación que generalmente dura unos 15 días. A partir de ese momento, los psicólogos recomiendan estar muy atentos a las actitudes de los niños. Que hay llanto, que están irritados, que no les apetece hacer cosas. Muchos de ellos tienden a aislarse, a no hablar, a no contar cosas. Ahí sí que tiene que empezar a haber una preocupación y pensar que probablemente no sea solamente la adaptación a esa rutina, sino que hay algo más que no están sabiendo cómo enfrentar o cómo gestionar. 25.000 personas han acercado este verano hasta la Oficina de Turismo de Burgos para solicitar información. Son un 4% menos que en 2021 y un 25% menos que antes de la pandemia. Desde el Ayuntamiento de Burgos creen que detrás de este descenso están las nuevas tecnologías con las que cada vez consultamos más los lugares de destino. ¿Hay que mantener estas oficinas de turismo? Sí, porque hay mucha gente todavía que las visita. Pero no cabe duda que los móviles están quitando gente a la afluencia de las oficinas de turismo. Esto no es una radiografía del turismo. En deportes llega la quinta jornada de la Liga Smart Bank. El Burgo recibe el sábado la visita del Oviedo buscando prolongar su racha sin perder y sin encajar, mientras que el Mirandés jugará de local ante la Andorra con la misión de corregir el rumbo de las primeras semanas. Esta semana vuelve en el sol y el ambiente plenamente veraniego a la provincia. Mañana será un día de cielos despejados en general, con calor al mediodía. El domingo, al entrar vientos del sur, se alcanzarán temperaturas por encima de los 30 grados. ¿Con ganas? Sí. ¿Hay ganas? No. ¿Tienes ganas de ir al cole ya? Sí. Con mucha ilusión, mucho descanso, muchas ganas de ver la cara de los niños, de los padres, de los profes. Había ganas, un poco de pena también, porque el verano se acaba. Primer día de colegio para los alumnos de infantil y primaria. Este nuevo curso comienza de una manera diferente, sin las restricciones de los dos últimos años. Algunos estaban nerviosos, pero todos contentos de volver a ver a sus compañeros y profesores. Llega la vuelta al cole como antes la conocíamos, sin restricciones y sin mascarilla. No hay distancia, se pueden agrupar los niños, no hay que tener mascarilla. Sobre todo nos alegramos porque se puede trabajar con ellos de otras maneras. Se puede agrupar a los peques, se puede trabajar con niños de distintas clases a la vez. Eso nos da muchísimas posibilidades, que era lo que veníamos echando de menos estos dos cursos. Lo que no ha cambiado son los nervios del primer día. ¿Estás nervioso? Sí. ¿Qué tal habéis dormido esta noche? Bien. Me ha acostado un poco. ¿Hay nervios? Sí, muchos. Las vacaciones han llegado a su fin y ahora toca volver a la rutina. ¿Con ganas? Sí. ¿Hay ganas? No. ¿Tienes ganas de ir al cole ya? Sí. Pero todos con ganas de reencontrarse con sus compañeros y profesores. Para ver a mis amigos y a mi profesora. Porque tengo nuevos compañeros. Porque queremos ser los amigos. Porque queremos ser los amigos. Para ver a los amigos. Tengo ganas para conocer a los que me tocan y a la profe. Porque tenía ganas de ver otra vez a mis amigos. Quiero ver a mis amigos y sacar 10 veces otra vez en el examen. Lo mismo pasa con los padres, que se dividen entre los que esperaban el momento y a quienes les da pena que se acaben las vacaciones. Había ganas, un poco de pena también, porque el verano se acaba y pasamos menos tiempo con ellos. Pero bien, todos muy nerviosos. Niños, padres, todo el mundo. Por parte de los padres, un poquito así, porque así están más entretenidos y mejor. Las aulas vuelven a llenarse, este año, con normalidad. Todo preparado para la vuelta a clase. La mochila, el estuche y la tablet y los cuadernos. Los libros digitales van ganando espacio al texto en papel. No forras, no pones pegatinas, más cómodo para los padres. Y por lo menos con mi hijo, mi experiencia, pues muy bien, la verdad. Muy cómodo, menos peso en la mochila. En este colegio de Valladolid comienzan en quinto de primaria a llevar las tablets a clase. El primer año toca desembolso para las familias. El cálculo que hicimos hace años, cuando empezamos, es que la tablet a los dos cursos ya estaba amortizada por la diferencia que hay con los libros en papel. 2.400 alumnos han tenido una ayuda de la Junta este año para la compra de estos dispositivos que se combinan con los libros tradicionales. Por ejemplo, en papel no se cansa más la vista y para mí se estudia mejor. Naturales y sociales tenemos soporte papel porque luego con la tecnología que tenemos ellos pueden investigar, elaborar proyectos, elaborar vídeos. Los profesores del Gumersindo Azcárate de León y del Carmen en Valladolid llevan más de un lustro enseñando con el formato digital. Se pierde la sensación del olor a nuevo. La ilusión de aprender nunca se pierde y la ilusión de enseñar tampoco la perdemos. La tecnología les demuestra que ellos, en cualquier momento de la vida, como nos ha demostrado a nosotros los adultos, pueden seguir aprendiendo. Esa nueva ventana se abre a partir de este viernes. ¿De fulmones? Venga. Desde la Consejería de Educación resaltan el incremento a este curso del alumnado. Para este 2022-2023 también se han contratado más docentes y puesto en funcionamiento ocho nuevos ciclos de formación profesional. Una de las grandes novedades es la gratuidad de la enseñanza en los niños de dos a tres años. El curso ha comenzado con normalidad en todos los centros burgaleses, sin restricciones y con un incremento de alumnado y profesores. En total 53.438 alumnos cursarán enseñanzas de régimen general y la plantilla de docentes se sitúa en 5.125. Con un importante esfuerzo en materia de infraestructuras y en materia de equipamiento. Y apuesta, continúa apostando por la equidad y continúa apostando por la escuela rural. Una de las novedades de este curso escolar es la gratuidad de la educación para los alumnos de dos, tres años, tal y como se comprometió la Junta de Castilla y León. Las solicitudes ascienden a 1.573 entre los 92 centros de la provincia que garantizan esta enseñanza de cinco horas lectivas. La posibilidad de ofrecer servicios complementarios como madrugadores, tardes en el cole, comedor escolar y actividades extraescolares. Destacan los ocho nuevos ciclos de formación profesional implantados en toda la provincia. Unos estudios muy demandados con gran inserción laboral. El de asistencia a la dirección en el CEIP de Santa Catalina de Alanda de Duero. El de cocina y gastronomía que tenía una gran demanda en el IES Medindades de Castilla en Villarcayo. Burgos contará con un total de 325 rutas de transporte escolar. Y en lo que se refiere al servicio de comedor, más de 5.400 escolares recibirán ayudas. Hoy ha comenzado este curso para los más pequeños. El día 14 será el turno de educación secundaria y bachillerato y el 19 se inician los ciclos de grado medio y superior. Algunos menores comienzan el curso escolar con ansiedad o con estrés. Situaciones que son normales en el periodo de adaptación que generalmente dura unos 15 días. A partir de ese momento, los psicólogos recomiendan estar muy atentos a las actitudes de los niños. Las conversaciones con ellos en casa son fundamentales para hacerles entender y disfrutar la rutina del cole. Tres de cada diez niños sufren ansiedad o estrés con la vuelta al cole. Porque tienen baja autoestima, entonces es la vuelta a tenerse que enfrentar a un ámbito en el que a veces no se sienten válidos o se sienten juzgados. Enfrentarse otra vez a asignaturas que no se les da bien. Y por otro lado estarían los chicos y chicas que no llevan bien esa parte de la relación social, las habilidades sociales. Y también en muchos casos hay esos niños que están sufriendo acoso escolar. En líneas generales, el periodo de adaptación es de 15 días. Cuando ya han pasado 15 días, tres semanas, vemos que les está costando mucho, que hay llanto, que están irritados, que no les apetece hacer cosas. Muchos de ellos tienden a aislarse, a no hablar, a no contar cosas. Ahí sí que tiene que empezar a haber una preocupación. Para ayudar a los menores a aceptar el inicio de curso es fundamental hablar con ellos, ponernos en su piel y también explicarles que los adultos nos enfrentamos a situaciones similares cuando iniciamos nuestras rutinas. Decirles que a nosotros a veces empezar en un nuevo trabajo también nos da miedo o nos genera nerviosismo, que a nosotros también nos cuesta volver a la rutina. Y todos los días buscar un espacio para conversar en casa sobre cómo ha ido el día. ¿Crees que yo te puedo ayudar en algo? Si tienes algún problema recurre a la profesora, cuéntaselo a tu mejor amigo. Los menores tienen que ser conscientes de las cosas positivas del colegio, pero tampoco conviene ocultarles las menos bonitas. Pero bueno, recuerda que también va a haber amigos que conoces y te caen bien, vas a ver a tu profe del año pasado, va a haber gente a la que conozcas, vas a poder jugar en el patio. Comunicación y comprensión para enfrentar de la mejor forma posible la vuelta al cole. La vicepresidenta segunda del gobierno reiteró ayer su intención de poner en el mercado un tope a los alimentos básicos de la cesta de la compra. No ha encontrado apoyos en la parte socialista del Ejecutivo, pero ayer se reunió con directivos de Carrefour y el próximo lunes lo hará con otras distribuidoras. Pero la pregunta es, ¿cuánto se puede comprar por 30 euros? Lo vemos. El carro va lleno, pero no por 30 euros. 60 y tantos euros. Llevo pescado y el pescado es muy caro. Con unos pocos productos, la cuenta sube. Los precios son eso, pues 14, 11, 19, 13, el Congre 11, 59 y ya está. 80 y algo, me he quedado muerta. Yo no he hecho una compra muy grande y acabo de gastarme 40. Eche semidesnatada, ya que he comprado fruta, pan de desayuno, bueno, yogures, algún bote. Si te digo lo que llevo aquí, dos cervezas y una botella de vino, me he gastado casi 8 euros. Probamos nosotros hacer la compra online. Aceite, 4 euros, pechugas de pollo, brócoli, 1,11, meruza congelada, pasta, algo de fruta, huevos, leche y pan, 30 euros. Bueno, me gustaría que en esa seta básica principalmente esté la carne, el pescado, el aceite, que es lo más caro que está. Y algo de fruta, porque ya no podemos mirar mucho la fruta. Un poquito de pescado, tampoco mucho, pues si tengo que comprar aceite, fruta, verduras, pues ahí ya se van 30 euros. Al final, por mucho que miremos la oferta... A 5.000 pesetas yo creo que daban más de sí que los 30 euros. Y hablamos ahora de turismo. 25.000 personas se han acercado este verano hasta la Oficina de Turismo de Burgos para solicitar información. Son un 4% menos que en 2021 y un 25% menos que antes de la pandemia. Desde el Ayuntamiento de Burgos creen que detrás de este descenso están las nuevas tecnologías con las que cada vez consultamos más los lugares de destino. 25.108 visitantes se han acercado este verano a la Oficina Municipal de Turismo. 17.783 han sido turistas nacionales, principalmente de Madrid, Barcelona, Valencia y Vizcaya. Eso supone una leve disminución del total del 4% con respecto al año pasado y un 25% menos que antes de la pandemia. 7.325 han sido extranjeros provenientes en su mayoría de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos y Reino Unido. En cuanto al perfil del visitante este verano principalmente ha consistido en turismo nacional y de paso, aunque sí ha habido mucha gente que ha pernoctado varios días y ha aprovechado para visitar también diversos puntos de la provincia. Desde el Ayuntamiento de Burgos creen que detrás de este descenso están las nuevas tecnologías cada vez más utilizadas para consultar información. ¿Hay que mantener estas oficinas de turismo? Sí, porque hay mucha gente todavía que las visita, pero no cabe duda que los móviles están quitando gente a la afluencia de las oficinas de turismo. Esto no es una radiografía del turismo. Donde sí ha habido un incremento de visitantes ha sido en el Castillo. Más de 50.000 turistas se han acercado hasta la fortaleza. Hemos incrementado en 1.000 personas este verano de 2022 con respecto al verano de 2021. Interés también han despertado las visitas al Palacio de Castilfale o a la Casa de los Gigantillos. El Partido Popular llevará al próximo pleno una propuesta de juventud. Quieren crear un banco de iniciativas juveniles para que los jóvenes lancen propuestas de ocio que puedan llevarse a cabo en la ciudad, plantear actividades culturales o deportivas y fomentar una campaña publicitaria para que la participación sea masiva. El Partido Popular lamenta que nada saben de los 150.000 euros que destinó el equipo de gobierno para un plan de ocio alternativo. Por ello, piden dar salida a ese presupuesto. 150.000 euros que están ahí en el presupuesto, pendiente de que alguien quiera hacer algo con ella. Estas actividades pueden ser de diversos tipos. Pueden estar enfocadas al empleo, pueden estar enfocadas al ocio, a la cultura, al deporte, al medio ambiente. El fotoperiodista burgalés Diego Herrera impartió ayer una charla en el Museo de la Evolución Humana. Relató su experiencia durante meses retratando la guerra de Ucrania, cuyo trabajo fotográfico ha ocupado portadas internacionales. El 26 de septiembre podrá verse aquí, en la Ocho Burgos, una entrevista a este fotoperiodista en la nueva temporada del programa Cara a Cara, conducido por nuestro director Israel Pascual. Y esta tarde arranca una nueva edición del festival en clave de calle. Distintas propuestas nacionales e internacionales llenarán hasta el domingo de música, circo o magia las plazas de la ciudad. El festival pone su mirada en el teatro principal, justo cuando se cumplen 25 años de su rehabilitación y reapertura. Para aquellas funciones que requieren venta de localidades, las entradas pueden adquirirse a través de la web del Ayuntamiento de Burgos. Y vamos ya con los deportes. Hereda San Pablo ha designado a sus nuevos capitanes para la próxima temporada. Se ha optado por jugadores que conocen de sobra la casa. Serán los dos Alex, Barrera y López, para ostentar esa capitanía en un vestuario completamente nuevo. El catalán y el canario serán los portavoces en pista del resto de sus compañeros, sustituyendo de esta manera a Xavi Rabaseda y Vítor Benítez, capitanes del pasado curso. En otro orden de cosas, Gonzalo Corbalán finalmente llegará a España el domingo por la tarde. En fútbol, el Burgos afronta por segunda semana consecutiva jornada en el Estadio Municipal del Plantío. Los chicos de Julián Calero tienen un choque con sabor añejo y a tiempos mejores. Juan Abril, cuéntanos. Después de superar al Málaga y al Cartagena, el Burgos busca el pleno el 9 de 9 en el Estadio Municipal del Plantío. No será fácil, ya que visita Burgos uno de los equipos que consiguió la victoria aquí la pasada temporada. El Real Oviedo, que lo hizo por 0-1 con un tanto de penalti de su estrella, Borja Bastón. Julián Calero tendrá las bajas seguras de los lesionados de larga duración Andy y Luak Badiasile y también de José Joaquín Matos, a pesar de que ya se ha incorporado al trabajo con el grupo. Enfrente va a estar un rival histórico que busca el ascenso a primera división, que contará con una gran presencia de aficionados en las gradas del plantío. El partido, además, tendrá muchos componentes emocionales. El ambiente va a ser un partido de primera división, sin duda ninguna, y en juego esperemos que también, ¿no? Y ojalá que el partido caiga a favor nuestro. Eso nos mantendría en una situación clasificatoria fantástica, pero no es lo que más nos preocupa ahora mismo tampoco. Lo que más nos preocupa es seguir creciendo exponencialmente el equipo en todas las fases de juego. El mirandés buscará este domingo reconducir el inicio liguero. Tras encajar un doloroso correctivo en el feudo del Villarreal B, el equipo de Joseba Echeverría recibe en Anduba a otros recién ascendidos, como es el Andorra. El equipo del Principado, propiedad del jugador del Barcelona, Gerard Piqué, ha confeccionado una plantilla para intentar mantenerse en la categoría, incorporando, entre otros, al excapitán rojillo Raúl Lizoain, que se podría volver a poner bajo los palos del Estadio Mirandésista, pero con la zamarra tricolor. La pelota rodará el domingo a partir de las cuatro y cuarto de la tarde. En ciclismo, el Burgos BH dio la cara en la etapa de la Vuelta Ciclista a España. El equipo colocó nada más y nada menos que a tres corredores en la fuga de la jornada. Dani Navarro, Dietzebol y José Manuel Díaz Gallego se colaron en una escapada de casi 30 integrantes que rozó los nueve minutos de ventaja. Finalmente, fue Díaz Gallego el mejor colocado de los burgaleses, acabando en la decimoquinta posición. Hoy, etapa con salida y llegada en Talavera de la Reina, con dos puertos de montaña de segunda categoría y 138 kilómetros de recorrida. Y este fin de semana se pondrá fin a la pretemporada para los equipos burgaleses que competirán esta temporada en la División de Honor Plata y lo hará con un triangular en el que estarán presentes el Tubo Saranda y el Hubo San Pablo. El equipo arandino inaugura el Memorial Santiago Marugán que se jugará en el Príncipe de Asturias y cuyo cartel completa el Balón Mano Soria. El formato del torneo será en partidos de 40 minutos de duración para que se pueda jugar en una sola tarde. Así nos despedimos ahora en la previsión del tiempo para este fin de semana y más noticias a las 8 de la tarde con Rafa Rioja. Sean felices. Adiós. La presencia de nubes medias mezclada con otra nubosidad de tipo bajo ha dado lugar esta mañana a amaneceres fantasmagóricos en el norte y en la sierra como nos muestran estas fotos tomadas en salas de los infantes. Y esa nubosidad de tipo bajo se veía bien en la imagen del satélite nubosidad que afectaba sobre todo a la meseta norte estando los cielos despejados en el resto de la península ibérica. Atención en el mapa de mañana. Vemos que ya el huracán Daniel al que hemos seguido la pista se ha convertido en una borrasca normal pero aparece Her, otro huracán que va a interactuar y va a dar lugar a mucho que hablar. De momento mañana jornada de cielos despejados y calor en España. Interesante el mapa para el domingo. Her, ese nuevo huracán, se acerca a los restos de Es Daniel. Entre ambos interactuarán y traerán cambios importantes en el tiempo la próxima semana. El domingo será una jornada de calor con vientos del sur, aumento de nubosidad y ya vemos esa banda de lluvias que se acerca al oeste de Portugal. En concreto para este sábado 10 de septiembre en nuestra provincia. Hay que hablar de cielos azules y despejados y de vuelta al verano. Mañana será una jornada de calor en el norte de la provincia con máximas de hasta 34 grados. El tiempo acompañará a todas esas fiestas importantes que se están celebrando en las diversas localidades de nuestra provincia. También cielos despejados, cielos azules y despejados todo el día en el este con máximas rondando los 30 grados. Y las mínimas, eso sí, bajas al amanecer, fresco o frío, de tan solo 9-10 grados. 10 grados de mínima, 9 por el centro y el oeste al amanecer. Debido a que estarán los cielos despejados y así continuarán durante todo el día en toda esta zona. Y máximas rondando ya los 30 grados tanto en la capital como por el oeste, por el Valle del Pisuelga y en el Valle de la Arlanza. Y si nos vamos al sur, el amanecer también será fresco al estar los cielos despejados con mínimas de 9 a 11 grados pero luego hará calor al mediodía con viento sur flojo. Máximas de hasta 32 grados en Aranda, en el Valle del Duero, ya vemos. Amanecer fresco a frío, también en la sierra, mínimas de 7-9 grados y luego máximas de 32 grados como vemos, con un día de cielos despejados y sol. Mañana en Burgos Capital, sábado día de verano, cielos despejados toda la jornada, con calor, viento flojo y una noche excelente en la que podremos disfrutar además de la luna llena que hay ahora. El domingo continuará el sol y continuarán subiendo las temperaturas al entrar viento del sur. Y ya vemos que la próxima semana llega un cambio importante de tiempo, llegan las lluvias esperadas ya el lunes por la noche que continuarán el martes. Ya está casi madura la uva en el Valle de la Arranza. Este año ha madurado antes de lo habitual. Y también los escaramujos han empezado ya a cambiar de color, como nos muestra esta foto tomada en la misma zona. y ya está casi madura la uva en el Valle de la Arranza. Gracias.